Hola, ¿qué tal? Soy Diego Ibáñez, vocalista de Los Carolina Durante, y he venido aquí a hablar un poco de Los Punsetes con mis amigos Ade y Fran. Y es el momento de recibir al grupo Indy con más mala leche del Indy español. ¡Un aplauso para Los Punsetes! Eh, vale, pues Punset, ya está, Eduardo Punset. Realmente somos unos afortunados, somos unos privilegiados, y debiéramos de estar dando gracias a Dios o no sé quién. Los Punsetes es un grupo de amigos que estudiaron juntos comunicación audiovisual en la Universidad Complutense, y que en 2004 decidieron juntarse para hacer versiones hasta que empezaron a hacerte más propios. O sea, lo que denoto es un odio por lo que rodea la música. ¿Por qué seguir tocando? ¿Me puedo ir ya? ¡No! ¿Qué va? Si no es eso, es que... Lo que más rabia me ha dado últimamente es que tengo que ir a volver a votar el noviembre y me toca muchísimo los cojones. Habrá que ir a votar, sí. Oye, en YouTube no podemos poner las canciones por cuestión de derechos, pero si quieres escuchar las canciones enteras, abajo en la Discord hay un link a la playlist en Spotify y en Apple Music. Hola, ¿qué tal? Hola, Elayda, buenos días. Buenos días. Estáis escuchando Favorito Mixtape. Estamos aquí Fran y yo con Diego de Carolina Durante. Hola, Diego. Ey, ¿qué tal? Y Diego nos va a hablar de su grupo favorito, que son los Punsetes, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Lo son totalmente. ¿Y lo son de verdad, dirías? No es fake. De verdad, de verdad. No es fake. Además, siempre me cuesta cuando me dicen, ¿quieres una película favorita o una película que recomendar, un libro, no sé qué? Y siempre tengo muchas dudas, pero respecto a mi grupo favorito, vamos, tardo un segundo contestar. Estamos muy contentos que haya venido Diego porque es una persona muy ocupada y aquí en Favorito Mixtape, el programa de radio donde nuestros músiques favorites hablan de sus músiques favorites, lo queríamos tener aparte de un grupo que a mí por lo menos me encanta también como son los Punsetes. Y vamos a empezar el programa con un tema. Eso es, Diego. ¿Qué tema pondrías tú si quisieras fanatizar a nuestra cuantiosa audiencia con un tema de este grupo hermoso? No sé si lograré fanatizar, pero he elegido dos policías. Nunca has formado parte de un plan como hacer las cosas para gustar a más gente o tener más público o no sé qué. Con lo cual, cuando no lo haces buscando eso, pues es fácil que no te lo encuentres también. Vale. Hola, no podemos poner las canciones enteras en YouTube, así que si queréis escucharlas tenemos una lista en Spotify y os dejamos el link abajo en la descripción para que escuchéis todas las canciones. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a hablar de los Punsetes. Y siempre nos gusta empezar pues un poco con quiénes son los Punsetes, ¿no? ¿Quiénes son los Punsetes, Diego? Un grupo de aquí... No, no soy Diego. Eso va a pasar mucho. Dale, dale. No, no, pero mejor así me ahorras. Si hay un grupo de Madrid es este. Si hay un grupo que es de Madrid por y para Madrid y Madrid en general son los Punsetes. Ahora ustedes. Ustedes me refiero a Camilo Durante. Pero es que nosotros somos como más madracas. Bueno, es verdad, es una buena extensión. Es una buena extensión. Pero yo creo que es, no sé, pero sí que tienes razón, los Punsetes son como muy de Madrid. Además, creo que había una entrevista, ayer repasando como un par de entrevistas y tal, por si había algo que, bueno, que hubiese que contar, aparte de lo que ya sé por bagaje. Y claro, contaban como que, claro, los Punsetes de Madrid a Barcelona como que había, como hay mucha diferencia. Ya de por sí yo creo que todos sabemos que entre, o sea, de Madrid a Barcelona en contra escena musical hay como mucha diferencia. Pero los Punsetes lo notaban como... Yo creo que cuando ellos arrancaron, yo siempre digo que Barcelona hace 10 años o hace 5 años largos era lo radicalmente opuesto a Madrid. O sea, en Madrid solo había en ese momento grupos de guitarras y Barcelona como electrónica, no sé qué tal, que ahora un poquito sea más homogenizado o lo que sea. Pero es verdad que era un... Es que es un grupo que nace en 2004, 5, por ahí. O sea, estamos hace 15 años de esto. Un grupo con esa longevidad en este país no es tan fácil. Total, total. Yo es que de hecho, claro, no tenía ni idea de cuándo habían... De cuándo decidieron reunirse, juntarse para hacer el grupo, no sé qué. Y, pues claro, solo tenía como... solo sabía como la fecha en la que lanzaron el primer disco. De hecho, fue... Se lanzaron antes como unas maquetas, ¿no? Leí ayer. Sí, de hecho es que me... Dije... Ahora mismo me dije, hostia, es que no soy... No debo ser muy fan porque yo no he escuchado nada de esas maquetas. De hecho, bueno, también supongo que estarán en YouTube, no lo sé. Pero desde luego en Spotify no están y también busqué... Perdón, sí que están. Sí que están. No me jodas. El año pasado o el anterior reeditaron el LP1 y están en la... Como el LP1 es el LP1 y el disco 2 son esas. Anda, coño, por eso aparece como que fecha lanzamiento 2018. Por eso, y pone tipo los temas y pone la maqueta gris o maqueta negra, maqueta rosa, no sé qué tal. Me cago en mi puta vida. Digo, para que en casa lo escuches. Hostia, aclaración para los oyentes de Spotify. Eso, si quieren escucharlo. Algunos temas se repitan en el primer disco, pero otros que no. Hostia. Y son un poco más arty. Yo los veo un poquito más... como más minimal. Las letras son más intelectualoides en un punto. A mí me gusta bastante. O sea, menos pop. Bueno, es que pasa una cosa. Luego escucharemos una nota de voz de Ari, la cantante que lo explica, que lo hemos oído en la intro. Es un grupo que se conoce en la Facultad de Ciencias de la Información o de Comunicación Audiovisual, digamos, en Madrid. Con lo cual es un grupo de gente que nace, culturalmente hablando, el grupo nace de un entorno... Sí, verdad. Con lo cual yo siempre digo que es un grupo que, siendo un grupo muy popero, muy directo y tal, tienen siempre una vertiente un poco... No, intelectualoide no, pero arty medio... eso, que proponen algo exótico, diferente. O sea, ¿sabes? Y creo que eso en las maquetas se ve claramente. Vale, joder, macho. Me siento fatal ahora mismo. Que no, Diego, está todo bien. Esto es lo que no tengo que hacer en el director, ¿no? Dejar para el invitado. Ponemos el audio de Ari y ponemos un tema que nos... así de los primeros discos, ¿sabes? Del primer disco, ¿no? Del primer disco. Fondo armario. Grupo de amigos que estudiaron juntos Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense y que en 2004 decidieron juntarse para hacer versiones hasta que empezaron a hacer temas propios. Hace como dos discos, Luis de Sonido Muchacho se incorporó al grupo. Y durante estos años hemos tenido la suerte de conocer a grupos muy interesantes como, por ejemplo, Carolina Durante. Fuera del aire estábamos, Diego y yo, cabeceando como si fuera esto un concepto en el Nasti en el 2010. ¡Qué hermoso! Que, en breve aclaración, por explicar un poquito la intro. Los puncetes se llaman puncetes por el famoso y querido divulgador Eduard Ponset. Que murió el año pasado. Sí, que en paz descanse su memoria. Y son cinco. Ahora su bajista es Luis, manager de la mitad de esta mesa. ¿Y eso está en el sonido, muchacho? No, no, no. ¿Qué va? ¿Está en el Helsinki Pro? Sí, algo así. Ártica. Ártica, es verdad. Sí, bueno. Ari Ariadna es la cantante. Antona es el guitarra, que también es el letrista. Sí. Y luego tú lo conoces. Claro, yo lo empecé a llamar Antona porque tiene como un proyecto solitario, que es Antona, pero él se llama Manu, no se llaman Antonio, por ejemplo. Manu, y luego están Jorge, que es la guitarra, y Chema, la batería. Y son todos del 68, salvo Luis, que es ligeramente más joven. 78. No, no, 78. Ah, bueno, tendría 68. O sea, a mí yo siempre me divierte porque, a lo largo de ellos, porque podríamos hablar de su estilo musical como si fuera el resumen de lo que es el indie español de guitarras. ¿Sabes? O sea, el indie pre-grupos de **** como Izzal, como Viva Suez y demás. Es opinión mía, la mesa se puede desvincular. Pero, para mí, si había un sonido del indie español, que es la guitarra noventera, más joven y demás, ¿sabes? Es un grupo, por ejemplo, como Pulsete. Sí, pero yo creo que hablamos también, que es muy de Madrid. O sea, que es, representa del indie, pero sobre todo de Madrid. O sea, que tiene muchas cosas en la movida. Claro, y muy malasaña, lo que hablábamos ayer, como de birras y todo. O sea, es como que, igual es porque yo cuando les escuchaba, estaba en ese plan, escuchando birras en mala hazaña. Escuchas dos policías y es que, a mí, por ejemplo, se me viene a la cabeza eso, estar paseando por ahí, que te vengan dos notas. Venga, chavales, DNI. Fran, ¿a ti qué te gusta hablar de esto? Género musical de los fonsetes, por favor. Bueno, para mí es un poco una cuestión de indie noventero, en el sentido de noise, medio shoegaze y demás. Pero también hay, yo creo, una... Yo no tengo ni idea de la movida, Diego es mucho más ilustrado en ese sentido, pero hay una deuda o una relación directa con algunos grupos de la movida. Por ejemplo, yo cuando descubrí un grupo que se llama Ataque de Caspa, que parece un poquito como el eslabón perdido entre la movida y el indie noventero, dije, joder, tío. Es que, inclusive, vídeos de ellos en directo que la cantante es un poco baila más que Ari, pero es un poquito esa onda, ¿sabes? De hecho, si podemos seguir un segundo de algún tema de Ataque de Caspa... Antes nos hemos tomado un café ahí en un bareto de abajo y les he preguntado qué habéis puesto como referencias o qué habéis buscado, qué habéis encontrado como referencias. Y yo creo que como... No sé si sería una referencia que tenían ellos, pero desde luego como lo más similar, un grupo similar a Punsetes que hubiese habido como previamente... Joder, yo veo muchas similitudes con Ataque de Caspa. Ayer comentaba también, por ejemplo, parecido con Derrigo Sarias. Pero, por ejemplo, hay una cover de Ataque de Caspa hecha por Punsetes, que es Viaje Egipto, que si la oyes nunca dirías que es una cover, por ejemplo, porque es tan sincero el... Yo creo que también es por las dos vocalistas. La tienda ahí tiene como un tiempo. Y también por el tipo de letra, que es como de examen de economía de la carrera, ¿sabes? Vamos a ir un poquito del cover de Punsetes. Nos preguntábamos ayer con Ade, cuando está preparando el programa, sobre la escena de la que nace Punsetes en Madrid. Y no teníamos ni idea. Le pregunté yo, por ejemplo, a Joan, manager nuestro de Baywaves, que en esa época vivía en Madrid, era crítico musical y demás, y me decía, mira, yo hice una review del primer disco de Punsetes para público, y escribí algo así como que es un grupo que solo puede salir de la escena universitaria de Madrid. Con lo cual, me decía él, yo recuerdo que si eso lo puse era porque había otros grupos parecidos en el momento. Pero, por ejemplo, a nosotros no ha descendido ningún grupo del estilo. Yo creo que hay un punto intermedio, digamos, si Punsetes es una generación, en el medio hay otra, por ejemplo, Juventud Juché, Nastis, Naga. Claro, pero que son más que maman de los Punsetes que que se han cogido. Eso es. Diego, ¿tú sabes, por ejemplo, cómo era la movida cuando arrancaron Madrid? ¿Qué había? No sé. A ver, yo evidentemente creo que todo lo que viene en los 2000, o sea, todo lo que se considera como indie o cercano al pop, o sea, pequeños grupos y tal, maman sobre todo de noventas planetas, ¿sabes? Claro. De hecho, yo en muchas, es verdad que hay muchas cosas de planetas, ellos mismos lo dicen, que no son, que yo leyendo entrevistas y tal, veo que nunca llegan a hablar como de grupos y tal, tampoco es que les pregunten demasiado, pero, y hay una que dice, sí, sí, abiertamente lo reconoce creo que Manu, y dice, sí, sí, nosotros copiamos a los planetas muchísimo. ¿En serio? No lo esperaba para nada. Qué pena no haber encontrado ese audio para poder meterlo. Sí, era un tema, hablaban de un tema en especial, que los presagios de partida, que lo tenemos por ahí, no sé si luego lo pondremos. Lo puedo poner ahora, si quieres. Dale. Vale. Sí. Vamos a poner un tema de su penúltimo disco. El número 21. Joder, pues si son unos planetas. Ese break de recién, el taku, taku, total, total, total. Es súper planetero. Sí, luego es que la melodía, claro, luego de repente ya canta Ariadna y las melodías. Es una movida que lo único que puede ser es súper puncetes. Claro. Sí, de hecho ayer le decía a Fran, tío, flipo cómo canta ella porque parece que no está haciendo nada, o sea, como la manera que tiene que cantar y demás, pero la tía no se va de una nota, o sea, lo afina todo, que es súper difícil hacer eso. En ese modo tan hablado, o sea, es que es cantar así, cantar como, es de verdad, o sea, es una cosa súper complicada, o sea, como que parece que no está haciendo ningún esfuerzo y de verdad que técnicamente es jodidísimo lo que está haciendo, o sea, me parece increíble. Es un grupo que tiene seis discos ya, de nuevo, yo no tengo 15 años, pero es una cantidad de discos que no es usual para un grupo de Lander, aquí, digamos, sobre todo hablábamos también fuera del aire, que es el único proyecto musical español junto con Rosalía producido por El Guincho, o sea, que son dos anomalies en una, digamos, un grupo de Lander producido por lo que ahora es el productor de España y un grupo que tiene seis discos. Diego, tú decías que también en tu memoria se mezclan algunos unos con otros a partir del cuarto y demás. Sí, total. De hecho, a mí me sorprendió que mirando y tal, vi que en Una montaña es una montaña, que es el tercer disco, ya estaba El Guincho y yo pensaba que era a partir del cuarto, que es cuando se produce un cambio de sonido total, o sea, pero total. Y de hecho, sí, es que hasta viniendo para acá, pues viendo las canciones que se iban a poder poner en el programa, o sea, era posible que se pusiesen, algunas decían, hostia, pero este era del cuarto o era del quinto, que yo los tengo ahí como un poco en la misma bola. Es que tú dices recién eso, que en el cuarto, que sería el EP4, en el 2014, se produce un cambio, es verdad, de golpe todo suena más limpio, también más modulación en guitarras y más, pero cada instrumento por su lado más abierto. y también yo creo que se intuye un poco en una montaña o una montaña, que es el tercero, pero a partir del cuarto también cambia un poco el eje central de las letras. O sea, yo hablaba con Ade que los primeros dos discos son más reflexivos, o sea, hablan de letras de sí mismos, de su condición, de la fiesta, de la ropa, no sé qué. Sí, de repente se ven como súper poéticos. En el tercero, hay un poco de eso, hay un tema que se llama el Fresh Provisional, que por ejemplo, ellos me introdujeron a esa figura, que es una figura del bando franquista en la guerra, eran unos hijos de puta que se apuntaban voluntariamente a luchar por el fascismo, pero a partir del cuarto eso empiezan a hablar de tu puto grupo, tu idiota, opinión de mierda, o sea, como se vuelven mucho más contundentes y así también la música, ¿no? Sí, yo creo que también, o sea, que el cuarto es como una vuelta a los dos primeros, o sea, en cuanto a inmediatez, luego en el sonido es súper obvio que es todo como mucho más limpio, la voz en tu puta cara, porque está en tu puta cara, o sea, es como que claramente, no sé si deciden ellos mismos o el guincho o quién coño, pero deciden que, oye, ya que las letras son tan cojonudas, te vamos a poner a Arianda diciéndotelas en tu cara. Ya. Es que además, hay una cosa que ya oiréis, que a mí siempre me ha parecido de ese toque arty que yo decía, que es que las letras están en masculino y las canta Ari, que son unas gilipollez, pero tiene un elemento de extrañamiento que dices, todo el tiempo te devuelve al tema, dices, espera, que acabo de escuchar y te vuelve a prestar la atención con eso, ¿no? Claro, eso mola de cojones porque, bueno, las letras son de quienes componen el grupo principalmente, son, Manu y Jorge, y claro, ponen en masculino y luego coge a Arianda y claro, no se cambia el género ni hostias. Claro, no había pensado que era por eso. Claro, bueno, no quiero hablar de esto ahora porque es inútil, pero de hecho hubo bastante, hubo, entre comillas, bastante revuelo con Me gusta que me pegues. Sabes, que es un tema que sale en 2014, o sea, juegan con eso o sale solo, pero es un elemento muy interesante de juego. Breve repaso, tienen, dijimos, seis discos, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017 y 19, en los cuales están, dijimos, tres producidos por El Guincho y uno producido o coproducido en realidad por Paco Loco, el cual... de hecho lo produjeron ellos, o sea, como que lo leí ayer, que lo produjeron ellos, que simplemente se fueron a Paco porque les apetecía a ellos estar, bueno, luego lo cuentan en Uncat, pero que ellos lo que querían era producirlo ellos y luego alguien que tuviese que tuviese idea un poco más de como de sonido y demás. Pero vamos a poner un tema, ¿no? Sí, yo hablando antes de Me gusta que me pegues y tal, yo es que, yo creo que es una canción que la sacas, la sacamos nosotros, o sea, yo creo que, o sea, hacemos nosotros esa canción y se forma un pifosti de la hostia, yo creo que también la sacamos ahora y ahora más. Vamos a producir el disco nosotros, o sea, porque, pues yo que sé, cuando hicimos el disco con el segundo, cuando lo hicimos con David, pues, bueno, sentíamos que necesitábamos un poquito de guía, alguien que nos aportase cosas y luego cuando conocimos a Pablo, pues fue un poco lo mismo. Sentíamos que era gente que nos podía aportar cosas que realmente nosotros no, a las que nosotros no llegábamos. Pero mira, por ejemplo, fue el mismo, el mismo Vincho el que nos dijo, Dios, vosotros no necesitáis a nadie ya, podéis hacer lo que queráis porque, porque ya sabéis lo que queréis y podéis producirlo vosotros sin ningún problema. Diego decía por el aire una definición que es como todo cuantizado, todo ordenadito, que es también un poco, tiene que ver con la puesta en escena, o sea, si tú lo ves al grupo, orden absoluto, orden absoluto, Aria está en el medio mirando al frente como impertérrita, el resto a su rollo pero siendo shugues quietos en un sitio. Sí, sí, orden en el caos, Luis mirando la mente es como muy guay y muy característico de Punsetes, ¿no? Total. Esa manera de cuantizar el ruido. El rock. Que, bueno, ahora vuelvo al tema de la empatía y el parecido con Carolina Durante. Pasó que en Twitter, creo que Fox News subió una foto de Carolina Durante diciendo como si fueran 1975. Nominados al Grammy. Al Grammy. O sea, bueno, fue brutal. Y de repente, claro, tú lo ves ahí a Juan con los rizos teñidos de rojo y lo comparas con el cantante de 1975 y se explica lo que yo digo, ¿sabes? En plan, yo a Juan me genera mucha más empatía porque este chaval lo veo yo comprando el pan en la esquina, ¿sabes? Yo creo que Juan también pienso que desde fuera yo creo que, claro, puedes situar a Juan en Punsetes pero a lo mejor a nosotros no tanto. Bueno, a Mario también. A Mario, a Mario sí. Y a Martín también, no me jodas. Yo es que ves, por ejemplo, sí que eso lo veo como mucho más real en Punsetes y en nosotros entendería que no tanto. No sé, muchas veces como nos han dicho que no puede ser que, por ejemplo, vosotros cantéis perdón, pido perdón por no ser mejor que nadie y la cantéis vosotros. No tiene ningún sentido, ¿sabes? Pues para mí es exactamente eso. O sea, para mí eso, yo creo que si la generación anterior a nuestra empatizaba con Punsetes era por ese parecido barra distancia que es para mí un poco también lo que hace. Sí, pero luego Ariadna no es nada así. O sea, para mí es bastante como un poco alienígena. Sí, viste desde fuera que Besaos Punsetes es otro... O sea, como que el resto... Vamos, te dice, estos siete son raros, Carina Brant es un peña normal. No, pero luego el resto, excepto Ari, el resto sí que son bastante como más chaval. Ahora ya... El típico chaval. Claro, como de universidad y demás, Como chavales de acomplu. ¿Sabes? Tal cual, es que tal cual. Ella, desviénteme si me equivoco, es enseñadora de Kling. Sí, creo que sí. La tía, en cada show que tienen, tienen puesto un outfit diferente, hecho por ella, hermoso, ¿sabes? claro, yo estaba flipando porque este año sí que tenía como muchísimas más fechas de las que solían tener con anteriores discos y tal. O sea, como que la gira era como más extensa y se supone que ella se hace su propio vestido para cada concierto y hablamos de un vestido curradísimo, ¿sabes? No es me hago una camiseta y unos pantaloncillos. No, flipas, flipas. Y que además no se te ocurría a ti en la vida. Claro. Es una locura. Claro, yo no sé si llegados a este punto tiene alguien como que le ayude o no. Bueno, hablando de esto, tiene un Instagram, Ari, que es Ariadna Ponsetes puede ser o... Sí, Ariadna, sí, su perfil de Instagram. Pues son todas fotos de sus outfits vestidos por otros músicos. eso es increíble. Es el equivalente favorito mixtape en formato ropa íncer. De hecho, el año pasado o hace un par se vistió Mario con un vestido suyo. Estamos viendo de fondo un tema que se llama Estilo, que es el segundo disco que habla un poquito de la movida ropa. Bueno, hablábamos antes yo, como siempre me pregunto, Ana, hablabais de tapas de los puncetes. ¿Con qué tema diríais que lo petaron los puncetes? Yo diría que el primero así como más masivo, teniendo en cuenta que los puncetes nunca han sido como, nunca ha llegado como un público más general, por así decirlo, yo creo que es Me gusta que me peguen. Me gusta que me peguen, opinión de mierda, ¿sabes? Luego si es verdad que si tienes en cuenta como la etapa primeros discos, la etapa primeros discos, dos primeros discos, es tus amigos. Es que por ejemplo le decía ayer a Ade, es un grupo que también genera consenso. Yo me acuerdo que todos mis amigos que venían de provincias en la uni, que llegaron en 2012 a Madrid, desde el chaval más indie hasta todo mi colega de mi grupo de gente más queer y tal, en toda la gente que estaba un poco interesada en la movida alternativa, un grupo que todo el mundo conocía y más o menos disfrutaba, era Puncete, ¿sabes? Yo creo que será por el influjo de Rayo 3 o lo que sea, pero yo creo que a partir de 2010 tus amigos fueron como un punto de acceso al grupo bastante... Pero es verdad que como dice Diego, se ampliaron con el cuarto disco con Arsenal de Escusas o Opinión de Mierda o Me gusta que me pegue. Porque realmente luego lo han llegado, o sea, no lo han llegado a apretar como masivamente, o sea, no han llegado a ser como un Betusta Morla o algo así, que yo nunca lo he entendido realmente, o sea, porque como que desde mi ignorancia yo siempre he pensado que era más por una decisión suya, a lo mejor de manera de llevar su industria entre comillas o de sacar las cosas y demás, que no lo sé, que igual tú lo sabes mejor. Yo es que no lo creo, joder, yo pienso que, bueno, si tú tienes en cuenta como el cartel de un festival para establecer como una especie de orden jerárquico en este grupo es el que lo peta este no tanto, tú ves es que los carteles de festivales de los últimos diez años, claro, los que nace Punsetes, que está copado por Betusta Morla y Betusta Morla, hijos feos de Betusta Morla y luego, sí, pues, Lorimer. ¿Cómo se trata que es letrista? ¿Qué moneda elegante? No, pero por ejemplo es que yo los vi en el 2012 con su tercer disco producido por El Guincho presentándolo en La Nasty, la Sala Maravillas, que caben 80 personas o 100 personas. Yo entré con Denis Falso con el guitarrista de Bay Wave, ¿sabes? Claro, fue una experiencia casi religiosa, te diría, porque imagínate La Maravillas, o sea, La Nasty, sonando con tope de disto, todos sudados, no sé qué tal, pero era una sala, era el tercer disco. En ese año, Betusta Morla con su disco debut hicieron en la misma semana La Palma, sí, creo que hicieron El Nasty, La Palma, Sol, Llois Lava y La Riviera. En una semana, seguidos. Eso vería, eso de los vosotros, increíble. O sea, para comparar un poquito la... Todos curran aparte, o sea, es un grupo que curra por todos lados. Claro, es que lo que lo revienta en ese mismo momento está muy alejado de lo que son los puncetes, Betusta Morla no tiene nada que ver con los puncetes. Sí, pero que yo no los veo, o sea, no le veo un sonido tan como underground o difícil para la masa, ¿sabes? Yo pienso que sí, o sea, de hecho, los dos primeros álbumes es verdad que es que suenan guarros, el tercero es como ya empieza con el suitcase a saco, más ruido y el cuarto sí que es donde veo que puede ser más accesible a un público más general, pero es que ni de coña, es que ni con esas. Oye, en YouTube no podemos poner las canciones por cuestión de derechos, pero si quieres escuchar las canciones enteras, abajo en la discre hay un link a la playlist en Spotify y en Apple Music. todo en orden porque tenemos nuestros trabajos aparte, si no estaríamos muertos ya. Hola, no podemos poner las canciones enteras en YouTube así que si queréis escucharlas tenemos una lista en Spotify y os dejamos el link abajo en la descripción para que escuchéis todas las canciones. He visto vídeos vuestros, no los he visto actuar, pero he visto vídeos vuestros live y hacéis una actitud muy adusta frente al público, o sea, no miráis al público, tú Ariane estás todo el rato mirándote los zapatillas. No, yo estoy mirando al público. Pero te he visto a veces haciendo así como mirando para abajo. Porque quiero mirar qué canción va detrás de la que estoy cantando. ¿En serio? Al fondo, a la gente, depende, sí. ¿He errado en la pregunta? No que va, porque en algún momento sí que miro al suelo. Vale. Ari, maravillosa. Yo quería hablar, porque estas cosas me gustan a mí, de... ¿Tú quién crees, Diego, aparte de vosotros, que ha influido los puncetes, o sea, a día de hoy? ¿Qué grupos han nacido gracias a los puncetes? O sea, nosotros decíamos, pues, confeti de odio, o sea, como que yo no sé hasta qué punto, como la escena que hay ahora. Peña a nuestra edad, confeti de odio, Marcelo Criminal, por ejemplo, para mí, no existiría, o sí, pero sería diferente sin puncetes, por ejemplo, ¿sabes? La verdad es que no, fíjate, no tengo... O sea, por ejemplo, vosotros, no tendría nada que ver Carolina Durante con lo que es ahora si no fuese por los puncetes, imagino. Yo creo que, claro, que puncetes es una referencia como muy clara. Otra cosa es que... Para todos, además, ¿no? Tú ves que Carolina Durante, o sea, que puncetes sea una referencia clara para Carolina. Yo digo que sí, pero otra cosa es que luego desde fuera se puede percibir. Yo tuya sí, del resto del grupo no sé. Exacto, es lo que no sé. ¿Sabes? A lo mejor de Mario, pero porque a Mario le mola el guitarreo, pero tuya yo sí que lo... Bueno, es que en realidad, también, a lo mejor no es una referencia directa, es que tampoco hay tantos grupos, o sea, que es una línea de investigación, digamos, de la lírica en español, que va por ahí. No sé, o sea, yo como que sí que lo veo un poco... O sea, que yo digo, ojalá, ojalá lleguéis a ver algo de puncetes en Carolina. O sea, yo lo veo sobre todo también, tu manera de cantar, que es muy directa, me recuerda un poco a la de ella también. O sea, no es lo mismo, o sea, tu actitud en escenario es completamente diferente, pero que sí que lo veo un poco a la hora de cantar, incluso las letras a veces no se parecen mucho, pero sí que, o sea, puedo, me doy cuenta que tú los has escuchado mucho, ¿sabes lo que te digo? Pues mira, me alegro. Sí. De hecho, bueno, estamos... Hay un tema, por ejemplo, el 155, que es el tercer disco, que el estibillo es, eres una chica preciosa pero tienes problemas, eso lo podrían cantar ustedes y yo me lo querería, por ejemplo. tengo tatuado 155. ¿En serio? Sí. Aún no. En el hombro. Pues para mí, ese tema podría, que es mi tema favorito, creo, que cuando me lo tatué, de hecho, dije, a ver, claro, es que además coincidió justo con el momento, ¿sabes? Y dije, hostia. Carlos, pero te estamos quemando un poco los micros hoy, ¿no? Perdón, perdón también al oyente y esto petardea, es que la emoción es enorme. Sí, yo estoy hablando... Perdón. Es cantante, tiene otra vocación. Habla en mayúsculas. ¿Qué quiero decir? Hablando justamente de la referencia y la influencia y además, yo me gustaría inaugurar una breve sección que se llama ¿Crees que? Que son preguntas a ver qué cree, Diego Calimigrante sobre esto. Yo, por ejemplo, yo te diría que si hay un podium, un top 3 del under español que a nuestra generación le ha tocado oír, los 3 en el tope son mujeres, triángulo, de amor bizarro y puncetes de obviando la generación anterior, o sea, quitando a planetas, bla, bla, bla. Pero para mí, si hay algo, grupos que hemos visto en directo, en salas pequeñas, esos 3 son como inapelables. ¿Qué opinas? ¿Crees que son esos o no? Tú tendrías que mirar por siempre, es eso, que es que tengo muy mala demora y tendrías que mirar como el Spotify, a ver, desde luego, yo creo que mujeres, no sé si en el podium, pero va en camino. Pues puncetes al final, sí, puncetes, joder. Mujeres, al final tiene el último disco, que yo creo que es lo que les ha catapultado, pero si es verdad que antes, lo siento, son colegas, pero es verdad que antes tampoco me parecía... No, tenían un par de singles, como en español, más que eran más contundentes. O sea, joder, ha sido hacer el disco en todas, antes cantaban en inglés, eso es, salvo excepciones, pero claro, de repente hacen un disco todo en español y luego, es que claro, si es verdad que tienen, yo creo que de verdad es el grupo que debería estar en todos los putos festivales, o sea, yo si fuese promotor, ya es que no, no es que sean los temas, es que tienen, de verdad, el directo más, más divertido, más increíble, más loco de, de toda España, vamos, en mi opinión, y según grupos que he visto, claro. Pero para mí eso es... Podium, Podium, sí. A ver, porque no he pensado otros, pero era por, yo creo que es... Claro, y no es un Podium excluyente, o sea, es un Podium que caben todos. Al haber excluido, a generaciones anteriores, planetas, quitando planetas y demás, ¿sabes? Yo creo que esos grupos que ya hemos visto en salas de 200 personas, para mí son esos. Sí, porque los Puncetes, ¿qué es lo más grande que han hecho? Riviera. Riviera. Riviera recientemente. Vale, segunda pregunta de crees que... Es una pregunta complicada. ¿Qué crees que tienes tú en común? ¿Qué crees tú que tienen en común Rosalía y Puncetes para que Pablo Díaz Reisha, alias El Guincho, los haya escogido o haya sido el indicado o cual sea el verbo adecuado para producirlo? Solo a ellos y no a otros grupos de este país. Creo que han producido a otros. Aguitana, un single. No tengo ni idea. Es que tampoco tengo mucho conocimiento de a quién ha producido el Guincho. Estoy seguro de que ha producido a muchísimos más artistas. Otra cosa es que grupos de guitarras y tal, no creo que hayan hecho mucho más allá de Puncetes. También ellos dicen que cuando eligen que el Guincho sea quien les mezcle y quien... Es que no sé si hay discos donde también es Guincho quien mezcla, además de ser productor artístico, pero que querían a alguien como fuera de las guitarras que se metiese en la elaboración como de sus discos. Justo el tema que se dio de fondo, que está bajito, no hace falta subirlo, pero yo siempre digo que el primer disco de Strokes mola tanto y es tan diferente por las baterías. Son baterías que suenan casi discoperas porque está el mito este que estaba en realidad pasadas por un MPC, no sé qué. Esto que vimos de fondo las baterías, si la oyes, son también... Tienen un poco esa vocación de que esté limpio, golpe seco, no sé qué tal, que a lo mejor es un poco lo que aportó... No digo lo que aportó el Guincho como productor, sino que es una característica de eso, de traer de fuera del under guitarrero algo que le hiciera sonar un poquito más... Sí, de hecho... Novedoso. Ellos mismos dicen que ellos cogieron el Guincho en su momento porque de verdad querían a alguien que se metiese más en lo artístico, o sea, como en decisiones más artísticas, no era un simple... Una persona que grabase y ya está. Y de hecho, el último es lo que decíamos antes, que ahí cogen a Paco no tanto porque quieren que Paco produzca, sino porque necesitan un ingeniero porque ya se ven preparados para ser ellos mismos los que se produzcan a sí mismos. Pues vamos a ir entonces un temita de los producidos por el Guincho para ver si lo que hemos dicho es verdad o es mentira. Bueno, responda. Para mí la afición de la música implica que te gusten mucho dos o tres grupos y odiar a otros tres o cuatro igual. Pero a mí más fuerte si yo no te entro. Pues esto es lo que... Una de las cosas que he producido el Guincho para Ponsetes y como estamos hablando de productores y estamos hablando de Paco, vamos a pasar a la sección de Paco. Paco Loco, recordemos quién es. Paco Loco es un productor, guitarrista, ingeniero, estrella de las publicidades del Monkey Week, Loco, español, mexicano, afincado en Cádiz que ha producido a gente como Heinz, a los Parrots, a Miquel Erenchun, a grupos guiris... 150 mil grupos. Tal cual. Y tiene un estudio de la puta madre y ha grabado, ha colaborado como ingeniero como decía Adel en el último de Ponsetes. Sí, y nos ha pasado como siempre su sección hablando de de los Ponsetes. Los Ponsetes, los Ponsetes, los Ponsetes. Pues mira, ¿qué te voy a decir de los Ponsetes? Pues todo cosas buenas, porque estuve con ellos, la verdad, el año pasado, dos semanas con ellos y la verdad es que fueron encantadores. Ahora, te voy a decir una cosa que me sorprendió mucho de los Ponsetes. Aparte que me parece que sus letras son muy buenas y creo que Adriana es una una front líder increíble. Creo que el grupo vamos, está todo muy compensado, pero hay una cosa que me hizo mucha gracia de ellos que que no es nada bueno ni nada malo, es una anécdota. Yo he grabado hace tiempo, grababa a un grupo de chicas que se llama Las Highs, las conocéis, ¿no? Bueno, pues Las Highs cuando yo las grababa lo que más me llamaba la atención es que todas hacían lo mismo al mismo tiempo. Si bebía Coca-Cola, todas bebían Coca-Cola. Si iban a bailar, todas iban a bailar. Si decían que no comían no sé qué, no comían nada. O sea, todos eran... Bueno, pues los Ponsetes son como Las Highs pero al revés. Son todos totalmente diferentes. A uno le gusta salir por la noche, a otro de vez en cuando, a otro nada, a otro le gusta ir al deporte, al otro odio el deporte, al otro le gusta cantar, al otro no bebe, al otro come carne. Son cinco tíos y todos totalmente diferentes. Yo creo que esa diferencia tan brutal es lo que hace que sean tan coincidentes en la música. Me parecen espectaculares, la verdad. Estoy muy contento de haber podido trabajar con ellos. O sea, que ponerlos muchas veces. Ahora, los Ponsetes. gracias Paco, como siempre, por tu notita de voz. Vale, ahora vamos a pasar a la parte emotional, la emo. Yo te quería preguntar por las letras, Diego. La canción que está sonando la has escogido tú porque la letra te encanta, ¿no? Sí, 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 Además, no la suelen tocar y la tocaron el último concierto en La Riviera que creo que fue hace una semana o dos y me acuerdo que subieron un vídeo en el que solo sonaba la sección rítmica tocándola y lo distinguía totalmente. Claro, decía, eso es un title. Y fue como, Dios, la van a tocar, la van a tocar y sí, ¿de qué habla? Pues, habla de, joder, habla de lo que creo que nos sucede a todos cuando nos enamoramos y tal y cago en la puta. Me va a estar a tener que cortar esto, ¿eh? Me hace gracia porque yo como soy un poco así como que desde fuera yo como que de alguna manera he odiado siempre como los los clichés del enamoramiento y en esta canción como habla de los clichés como lo odio, o sea, odio todo esto que me está ocurriendo contigo, o sea, odio que me esté pasando esto. Qué fuerte. A ver, la vimos un poco. El amor como un virus. A lo mejor me equivoco, Aleta, es algo también que me sucede. No, no, no. Estoy pensando en en una letra y me he equivocado de título de canción y empiezo a hablar de... No, de hecho, el estribillo dice y me da mucho asco y me da mucha pena pasar contigo el tiempo que me queda. Eso es increíble. Pero lo hice como con pena, no como con rabia, sino en plan, me he enamorado a qué putada, ¿sabes? En plan... Total. Y dirías que esta es una letra que te hubiese gustado escribir a ti? Total, es que me hubiese gustado escribir... Escribir todo más. Creo que el 90% de las letras de punción, me parece, vamos. Es una letra de amor, no de desamor. No, pero no es un... Claro, es una letra que va sobre... Es una letra que va sobre el amor, pero no... O sea, no es algo... O sea, es romántica, pero claro, no es como adulación total al... O sea, no es... No es la típica canción, la típica canción de amor, típica letra de amor. O sea, de, oh, qué bonitos son tus ojos. ¿Y cuándo fue la primera vez que los viste en directo? ¿Te acuerdas? Sí, fue en... En la Moby Dick. No recuerdo el año exactamente. Yo es que empecé... Es curioso, porque cuando yo escuché por primera vez a los puncetes y los empecé a escuchar, fue por mi hermano y me acuerdo que yo siempre jugaba como... Estábamos jugando a la consola con mi hermano, jugando al Call of Duty y tal y siempre me ponía a los puncetes de fondo y yo decía, por favor, ¿puedes quitar esto? O sea, me parece terrorífico, por favor, ¿puedes quitar esto de una puta vez? No, no soportaba la... No le soportaba. No soportaba la voz de Ariana y... Durísimas declaraciones. Fueron como... Sí, fueron como dos semanas seguidas yo que poniendo puncetes y al final se acabó. O sea, ahora son mi grupo favorito. ¿Y cómo cambió eso? No tengo la menor idea en qué momento me hizo click la cabeza. No sé si fue de un momento a otro, si fue progresivo. Y, claro, recuerdo perfectamente ese concierto en la Moedic, creo que, vamos, de los momentos más alucinantes que he vivido en... O sea, flipaste. En la música, sí, sí, sí. Total. Me acuerdo estar en la primera fila ahí, toda la gente paradísima, porque es... Joder, me... Como es algo que ha ido cambiando, ¿no? Pero yo los primeros conciertos de puncetes que fui, la gente, vamos, no se movía nada. Pero nada, nada, nada. Y me acuerdo estar bailando con Patri, con Patri y Filipo. Por empatía con Ari. Total, sí, ¿no? Y sí, estar bailando nosotros, o sea, dos, tres de nosotros en primera fila a dope y todo el resto de gente como guardando distancia respecto a nosotros y quietos. Una nota de color, Patri, arroba Adasarten en Twitter, tiene también un podcast hermoso que se llama... Mala Hierba. Mala Hierba, eso es. Está en Radio Primera Sound. Habla de discográficas independientes. Está muy bien. Muy recomendable. Ahora, pero tú ahora los conoces a los puncetes. Claro, exacto. ¿Has cantado con ellos, por ejemplo? Sí, sí, sí. ¿Qué canción has cantado con ellos? Tus amigos. Tus amigos, vale. No la vamos a poner porque la... Ya, la hemos agotado, tío. Lo estaba pensando antes. Agotamos la bala, ya. Pero ¿cómo es pasar de tener un grupo idolatrado a tener un grupo como conocido, digamos? Es que es increíble porque cuando nosotros montamos el grupo, me acuerdo una vez hablando con Mario en donde yo le decía, joder, yo si alguna vez logramos, imagínate alguna vez lograr telonear o tocar con los puncetes, ¿sabes? O sea, para mí... O sea, Mario es súper fan de mí. Sí, sí, Mario, sí. Menos que yo. O sea, todo lo demás. Con dolor, lo digo. Pero sí, y fue increíble porque de repente sin... sin querer, o sea, de repente nos... quien nos habló y quien nos sacó los primeros temas nuestros fue Luis. Me acuerdo cuando se acercó una vez en... Estamos en el Tiempo 2. Luis, que es el fundador de Sonido Muchacho. Sí, nosotros acabamos de subir unos vídeos a YouTube o una canción así como muy mal grabada y se acercó y me dijo ¿eh, tú y Diego? De los Carlos Inaurante, no sé qué. Y... Y ves que previamente había ido a hablar con mi hermano pensando que... Porque mi hermano también se llama Diego, voy a ser hermano nuestro. Y... Y claro, se pensaba que era mi otro hermano y de repente viene Diego, bueno, me gustan mucho las canciones, no sé qué, y nos propone un par de bolos. Esos bolos salen bien. Pero claro, a mí me estaba hablando Luis, bajista de los puncetes. Bajista de los puncetes a partir del cuarto disco, por cierto. Que es un grupo mantiene la formación original excepto Luis que entra en él a partir del cuarto que se va Gonzalo, que era el anterior bajista. Que era... Verlo en directo también era muy guay porque era un señor, un señor, señor, fumándose un piti, tocando el bajo como estuviera en el salón de su casa, ¿sabes? En plan, con la camisa abierta un tío, un señor de un bar tocando un temazo de los puncetes, ¿sabes? Era muy guay. Luis es el mejor bajista del país, con lo cual es igual de guay, digamos. También parece que está como en su casa tocando el bajo. Tú creo que lo dijiste el otro día, como contando los faros del escenario. Sí, sí, sí. Total, total. Está pensando, tengo que sacar a los perros esta tarde, mierdas. Se me ha olvidado, yo qué sé. Y son peña, tío. Ahora cerrar el coche. Hablábamos con una de ayer que los ves en las entrevistas y demás, son gente súper tranquila, pero luego las letras, por ejemplo, son bastante confrontacionales. O sea, hay mucho, no te digo hateo, que es una palabra que está muy denostada a ser un hater hoy, pero hay mucha opinión fuerte en los temas. Y no sé quién lo decía, que es un grupo de cagarse en todo. Y creo que es un resumen bastante bueno. O sea, Los Pugnetas es un grupo que se caga en todo. Bueno, en ese sentido hay un videoclip muy bueno que es Le Viva, que es un videoclip así político, que es un poco esta onda. Vamos a escuchar el tema y seguimos hablando de otras cosas. Hola, no podemos poner las canciones enteras en YouTube, así que si queréis escucharlas tenemos una lista en Spotify y os dejamos el link abajo en la descripción para que escuchéis todas las canciones. Nos estaba contando una cosa muy interesante, por favor. Hemos cortado por eso, el tema está buenísimo, creo. Que eso, bueno, que fantaseamos eso con teloner alguna vez a Los Pugnetas, era como el día que logremos eso es que habrá merecido la pena todo esto y ya podremos dejar el grupo y tal. Y bueno, a raíz de esos bolos que salen bien. ¿Hace cuánto fueron los bolos estos? Pues no sé, dos años, creo. Sí, dos años. Todo el resto, todo el éxito ha sido en vano, ya estaba todo pagado. Y eso, los bolos que nos propone Luis, bajista de Pugnetas y bueno, dirige el sello Sonido Muchacho, el mejor sello del mundo y de repente esos bolos también vienen y nos propone telonear a Pugnetas en la presentación de hecho de Viva, su quinto disco. Entonces ya es como Dios, en el ocho y medio, es como, hostia, esto es increíble, claro. Y era telonear a tu grupo favorito en el ocho y medio, ¿sabes? ¿Y qué tal? ¿Estabais histéricos? Estamos, yo estaba histérico, claro. O sea, además, por conocerles, eso además sale bien y, bueno, nos hacemos un par de bolos con ellos en su gira de presentación de Viva. uno es en San Sebastián y otro en, en, creo. ¿San Sebastián no fue en el Daba? Sí, en el Daba y luego otro en Bilbao en el Museo Marítimo, creo. Y, claro, yo lo recuerdo, eso como, o sea, con locura y me acuerdo que me acercaba hasta con miedo a... El Daba, perdón, Daba es la mejor sala de este país. Día por Alex, que también está con Luis, o sea, es toda una cosa medio incestuosa, muy linda. Y, y nada, y es eso, o sea, joder, claro, es que muchas veces cuando la gente monta grupos y tal, tiene como referentes, normalmente los suele tener como muy lejanos o, o a lo máximo que has, o el día que toque con los Libertines, yo qué sé, o Heinz con The Strokes, y yo, y yo, no, te juro, porque a mí, o sea, The Strokes han sido uno de los grupos de mi adolescencia, pero, pero un grupo que he marcado en mi vida, vamos, de lejísimos, el grupo que más me ha marcado ha sido, pum, y prefiero mil veces tocar. Es que eso es increíble, me parece la hostia. Bueno, esta canción que suena de fondo, la 155 del tercer disco, la tienes tatuada en tu piel. Sí, lo he comentado antes, el día que se lo comentó a, a, a Jorge, la relación es suya, claro, me dice, te puedo hacer una foto, tal, y yo estaba ahí como súper orgulloso, me acuerdo que fue en el, en el sonorama que ellos tocaban también, pues que les habré visto como, pues, entre 10 y 20 veces, por lo menos. Claro, es que, si veremos a una pregunta que es, ¿de cuánto pagarías por verlos, o en qué situación? Pero claro, los has visto en tantos lugares diferentes, que es el Sala Pequeña, Sala Grande, Festival. Yo creo que es Sala, Sala Pequeña. Sala Pequeña. Y si pudieses escoger una manera de verlos, o sea, en tu salón, o sea, ¿cuál sería? ¿Sabes lo que te digo? Sala Pequeña. Sala Pequeña, perfecto. Que yo siempre pregunto una cosa, que yo defino como efecto Beatles, porque soy un pedante, que es, los Beatles a mí me pasa que los escucho, como músico, y no disecciono nada. Yo escucho las canciones, por ejemplo, y no me digo, wow, la guitarra hace esto, la batería no sé qué, sino que lo escucho y la música me subyuga. A ti con Ponsetes te pasa que los oyes y piensas instrumento por instrumento y lo admiras así, como intelectualmente, los escuchas y es como el todo funciona en tu cabeza como algo contundente. Claro, a raíz de tener el grupo, sí que me di cuenta que los, lo analizaba un poco más, pero claro, como lo sé, como he vivido, como he vivido el grupo antes de tener el grupo, los sigo disfrutando así, de esa manera. Y no sé, y ya pues, todo culmina, digamos, todo este recorrido, que es de Leonardo Ponsetes, que nos dice Luis no sé qué, y tal, termina cantando con ellos tus amigos, que de hecho me acuerdo que me lo propusieron, no sé si el día antes del concierto, y yo claro, me puse histérico, porque yo quería verles, quería disfrutar, y era como, y me decís de tocar tus amigos, que aparte, la he cantado 350.000 veces, 350.000, y sé que no me va a mi tono, la canto mal, entonces, es como, ni os voy a decir que quiero cantar, o sea, os voy a decir que, lo siento, pero creo que es lo que más ilusión me hace, me podía hacer en este mundo. Y te voy a decir que no. Y os tengo que decir que no, porque, porque, os voy a chafar la canción, y me estoy, ya, me lo acabáis de decir, y estoy histérico, me estoy poniendo histérico. Es como acostarte con alguien que te gusta mucho, que estás nervioso. Claro, tal cual, tal cual, o sea, se me bajó, se me bajó, y estaba soñando, o sea, anda que no les habré visto veces, y a raíz de conocerles dije, alguna vez me irán de salir a cantar con ellos, sería un sueño, y en el momento que me lo dicen. ¿Pero lo hiciste? Lo hice, pero lo hice ya en el concierto, ni fui a la prueba de sonido. No había gracia. No, no, total, y ya, claro, en el concierto pues estaba ahí, ya llevaba varias copas, no sé qué, y ya dije, me subí, pero... ¿Y qué tal? Pues increíble, además llegué, me fui, canté de puta madre, me lo pasé, me lo pasé de locos, luego salió Juan al final, ya había terminado la canción, pero otra vez volvimos a hacer el estribillo sin que los pulsetes no hicieran, o sea, sin que, ya la canción, una vez ya la canción había terminado, volvimos a cantar nosotros. Muy mal, quedó mal, pero... Bueno, vamos a terminar, ¿recomendarías algún vídeo de YouTube, alguna entrevista, algo así de contenido audiovisual que tengas tú marcado en la cabeza? La verdad es que no tengo como ninguna, así como que sea muy increíble, a la gente le suele gustar la resistencia, si os queréis mirar la entrevista, no sé, es en la resistencia. Estaba yo, lo vi ayer y no está mal. Pues eso es un documento atractivo. Bueno, el directo de Rayo 3, de los conciertos, del 2010, creo que es que sale Ari con el pelo negro, así tipo Ramonero, ese para mí es mítico, mítiquísimo. Sí, 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 capaz allá de entrevistas, sí. Cerramos, ¿sabes, no? Yes, la cierra. Muchas gracias, Diego, por venir, estamos felices, y bueno, recordad que somos favoritos a Mixtape, estamos ahora mismo hosteados por la Malta Radio, en su hermoso salón, muchas gracias chicos a ustedes, y este programa sale acompañado siempre de una playlist, curada por Diego, y por Ade y por mí, con los temas de los pulsetes, para entrar a ellos, descubrir este hermoso grupo madrileño. ¿Nos vamos? Sí. Gracias, Diego. Muchas gracias. Cerramos con, ¿qué tema quieres cerrar? Diego. Pues no lo sé, son todos maravillosos, o sea que, una persona sospechosa, ¿no? Que es el single del último host. Perfecto, con la 27. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!